Se la voy a dedicar a mi gran hermano de dos mágicos, César M.P. Tú me dijiste que me... Escúchala César Y me dio a mi corazón Tú me dijiste Tantas promesas, tú me hiciste, por eso se marchó César M.P. César M.P. Y que me dio a mi corazón ¡Varían! Y sean todos los chuecos, bienvenidos hoy, famoso de los chuecos, César N. Pérez, de Martínez, de la bella Mario Martínez, y su otra mitad, año 97, salón, el famoso grillo, bienvenido hoy, Y sean todos los chuecos, bienvenidos hoy, las chicas, chocos, abrosos de la luna, el chiste, y todos los elegantes, Para todos los dos, el mal estilo, para los chatos, barrago y torcas, conmigo escondigo, el perico viguino será la política, mañana 97, salimos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!